Hola muy buenos días aquí te habla Ronnie desde mi casa y hoy te voy a enseñar cómo conectar esta caja segura a la electricidad y al internet bueno para empezar entonces tengo que desempacarla aquí ves la caja segura ah ah y ah 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 y ahora voy a conectar primero esta caja a la impresión que la voy a poner acá estás viendo que ya empieza a funcionar ahora también la tengo que conectar al internet y estás viendo ahorita todo está conectado pero ahora realmente la caja debería conectarse con el internet y cambiar a la luz verde ahora tengo yo con mi billetera escanear el código de esta caja para instalar la billetera dentro de mi celular dentro de mi celular bueno ahora ves aquí estos mil tres monedas ahora puedo yo configurar esta caja eso hago eso y tú ves aquí yo puedo escanear el código bueno ahora tengo yo mi billetera mi billetera que es también la caja segura aquí puesto y la puedo accionar desde mi celular ahora la caja segura está activada vamos para atrás bueno bueno ahora vamos a ver cómo yo puedo conectar esta caja segura con la red de Platincoin para que me esté funcionando nuevas monedas ya por estar conectado con el servidor de Platincoin ok para eso tengo que aquí tomar esta caja y le aprieto cinco segundos aquí con una pluma ya está empezando a funcionar y eso quiere decir ahora que la billetera está lista para el importe bueno para eso voy ahorita tener que importar la billetera ya está listo ya la lamparita me lo muestra y entonces yo puedo con eso conectar eso con el servidor y a través de mi billetera veo entonces todas las monedas que me están produciendo bueno ahora ves que está listo esta wallet esta billetera para conectar el Securebox con el servidor con el IP del servidor de Platincoin y te lo voy a mostrar ahora aquí ok ok ya ves aquí felicidades está conectado bueno ya viste que todo está funcionando y ahorita ya puede ir para atrás sí, ahora estás viendo que ya está configurado aquí la billetera prácticamente eso ahorita esta aplicación está accionando únicamente mi caja segura y yo desde ahí voy a ver ahorita todas las entradas de las monedas que me está produciendo el minting hace algunos minutos había yo conectado la caja y ahorita mira que ha pasado voy a poner aquí mi clave y ahora mira mira, ves que dice ahí hace 19 minutos he recibido yo lo voy aquí actualizar para que tú veas que no es un cuento aquí está ya todo ya recibí mi primera ganancia del minting y así va a ser cada tantos minutos cuando se realizan operaciones voy a tener más y más y más y así tú también los puedes tener para muchos años muchas décadas tus hijos se las van a recibir todavía y eso la verdad sí me hace muy feliz ok ya viste que es muy sencillo realmente de instalarlo conectarlo tener tu billetera conectar esta billetera con esta caja y ya automáticamente o después otra vez conectar esta caja con el nodo de Platincoin y eso es todo y ahorita desde ahora cada día eso me va a producir nuevas monedas nuevas monedas nuevas monedas por muchos 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 años entonces si tú todavía no tienes una caja apúrate porque hay pocos días y créeme qué buen qué bueno se siente si en la mañana tú te levantas vas a tu celular y miras y dices wow hay nuevas monedas aquí a lo mejor tres sí pero si una moneda cuesta 200 dólares 300 dólares tres monedas 900 dólares todos los días en la mañana creo que eso te alegra el día ya desde entonces ya no vas a levantarte y vas a cepillarle los dientes o tomar el café o leer el periódico o lo que sea a partir de entonces lo primero que vas a hacer es ir a tu cajita a tu celular y mirar cuántas monedas hay ok entonces apúrate hay pocos días para obtener una caja como esta que te va en los próximos años y décadas producir todos los días nuevas monedas y créeme que faltan días faltan días para que estas monedas pueden ser usadas para pagar en las tiendas para sacar dinero en efectivo cerca de donde vives tú en Ucrania ya has visto el video ya se puede sacar el efectivo entonces ya es una realidad que eso te produce algo que tú puedes convertir en dinero en efectivo muy pronto muy cerca de ti también la gasolina peluquería supermercado los viajes los hoteles lo que tú quieres eso es muy en muy poco tiempo una realidad y ya desde hoy puedes tomar la decisión de ser parte y de asegurarte una de esas cajas ok nos vemos muy pronto y apúrate cuando la caja ya no está te la aprendiste hasta luego